¡Hola! Soy Alejandro Soriano, soy diseñador, estoy especializado en visualización 3D. Mi trabajo consiste en crear entornos tridimensionales para arquitectura, diseño industrial, videojuegos, todo lo que puedas imaginar. Para ello llevo muchos años trabajando con SketchUp, un programa de diseño para modelar en tres dimensiones. SketchUp es famoso por su facilidad de aprendizaje y sus buenos resultados para modelar en 3D en poco tiempo. Este programa te ofrece una serie de herramientas con las que podrás trabajar desde las primeras etapas de diseño conceptual hasta su fase final. Con SketchUp darás forma rápidamente a tus ideas y solo estarás limitado por tu imaginación. Este Domestika Basics de SketchUp consta de 5 cursos con los que aprenderás a trabajar con el programa de manera profesional. En primer lugar, te enseñaré lo más básico de SketchUp e instalaremos una versión de prueba de 30 días. Luego, seleccionaremos qué tipo de plantilla vamos a usar. Seguiremos viendo cómo navegar por el modelo, donde aprenderemos las herramientas órbita y desplazamiento. También aprenderás la importancia del punto de vista y comenzaremos a dibujar nuestros primeros trazos. Aprenderemos a usar la herramienta Empujar-Tira, con la que obtendremos volúmenes a partir de superficies planas. Finalizando, veremos las herramientas de medición y los atajos de teclado. En el segundo curso, profundizaremos en las herramientas de modelar. Luego, la herramienta Moved. Crearemos grupos, aislando la geometría, y los rotaremos. Continuaremos viendo cómo se copia y los distintos modos de copia que existen, multiplicando o copiar dividiendo. ¿Qué son los componentes y por qué son tan importantes en SketchUp? En el tercer curso, veremos todo lo relacionado con grupos y componentes. Comenzaremos viendo la ventana Esquema, que me va a permitir organizar el dibujo. A continuación, veremos los componentes con abertura, que generan un hueco. Veremos los componentes orientados siempre a cámara y aprenderemos a gestionar y a crear bibliotecas de componentes. Y veremos un método muy rápido para modelar, que está basado en la combinación de escala y sólidos. En el cuarto curso, aprenderemos todo lo relacionado con materiales, texturas y estilos gráficos. Y veremos cómo aplicar los materiales Petrae SketchUp. Continuaremos viendo lo útil que es adaptar fotografía, primero con un punto de vista y segundo con varios puntos de vista. Veremos qué son, para qué sirven y cómo personalizar los estilos gráficos. En el quinto curso, veremos todo lo relacionado con la organización y configuración de los archivos de SketchUp. Comenzaremos viendo la relación entre ventana de esquema y capas. Continuaremos con los cortes de sección, que nos permitirán ver la relación entre interior y exterior, y con sombras y geolocalización. Seguiremos con la creación y gestión de escenas, lo que me permitirá guardar varios puntos de vista, y con recorridos virtuales y animación. También aprenderemos a exportar a formatos 2D y a otros formatos 3D para interactuar con otros programas en tres dimensiones. Por último, realizaremos una práctica de modelado, en la que repasaremos todo lo que hemos visto y además usaremos varias extensiones. Al final del curso, sabrás utilizar SketchUp de forma eficiente y eficaz. Para hacer este Domestika Basic solo necesitarás conocimientos básicos de geometría y representación gráfica. Este Basic está dirigido a todo tipo de gente que le interese iniciarse en el mundo del modelado en 3D.